Marianela Fallas, vecina de Lomas de Cocorí, es madre de cuatro y su última hija, Alexa Naomi, nació a las 34 semanas. Ciencia muy diferente a las otras, ¿verdad? Porque es otra cosa diferente. Estuvimos 12 días en neonatos, presenté presión alta y una diabetes estacionaria en el embarazo, entonces se complicó y nació antes de tiempo. Pero gracias a Dios ella está bien, se encuentra fuerte. Sí, ahora está estable, digamos, los primeros 12 días sí fue un poco de riesgo, fue muy cansado, fue mucha dedicación, pero igual ya ahora estamos en control y todo está bien. En el caso de Melissa Salazar, ella tuvo gemelos, Isaías y Julián, a las 33 semanas. Fue un parto por cesárea, a Julián, estuvo cinco días internado aquí y después fue trasladado al San Juan de Dios. Isaías se tuvo que quedar aquí conmigo, entonces mi corazón estuvo partido en dos. Entonces tuvimos que, mi suegra irse para San José, para estarse con él y yo estarme aquí con el otro bebé. Entonces fue un proceso muy difícil, pero gracias a Dios están bien. Él estuvo 40 días internado en el San Juan, entonces fue muy duro, un proceso muy largo, pero gracias a Dios están bien. Ellas fueron dos de las mamás que acudieron este lunes a las charlas que se organizaron con motivo de la celebración del Día Mundial del Niño Prematuro, que se conmemora cada 17 de noviembre, según acordó la Organización Mundial de la Salud. La actividad fue organizada por la Clínica de Lactancia Materna del Hospital Escalante Pradilla, donde solo en el 2018 se contabilizaron de 5 a 8 nacimientos por mes de niños prematuros. En términos generales, a nivel mundial, del 8 al 10% de los bebés que nacen son prematuros. La caja reporta que en promedio nosotros manejamos de un 6.7 a un 7% del total de los nacimientos. Entonces sí es un número importante y esta fecha se hace para celebrar eso, para celebrar la vida y para hacer conciencia a la población en general sobre todo lo que puede acarrear y lo que puede traer a la salud un nacimiento de un bebé prematuro. Y lo importante de todos los controles y la captación temprana que se hace desde cada uno de los hospitales. Los datos de estadística a nivel general de la caja, eso es lo que reporta. Aquí en el hospital en promedio, el año pasado, que sí estuvimos indagando un poquito sobre la incidencia, se manejan 8 o 5 por mes en promedio de niños que nacen. Ningún mes es igual, ¿verdad? Para cada mes son datos diferentes. El control es importante en la madre. Esa actividad fue organizada con el objetivo de reunir a las mamás, ¿verdad? Que han tenido la experiencia de tener niños prematuros y dentro de la importancia de esta actividad ha sido que las madres tomen conciencia. Número uno de vital importancia es enfocar en la prevención, pero en este caso ya los bebés prematuros, una vez que nacen, ¿verdad? Hay que educar a las madres en cuanto a todos los riesgos neurológicos que tienen estos niños y en cuanto a la importancia de asistir a todas las citas, uno de estimulación temprana, seguimiento en el EVAIS para sus vacunas y en la clínica de neurodesarrollo, porque de esta manera podemos detectar a tiempo todos los trastornos que están relacionados con el propio nacimiento prematuro. Con este tipo de actividades buscan crear conciencia.